La Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso en Pérez Celedón facilitaría una bodega al Circo Fantástico para que guarden sus cosas ahí tras el desalojo de días atrás de las instalaciones municipales que ocupaban en Barrio El Prado. De acuerdo con la dirigencia del lugar, fueron contactados por Casa Presidencial tras lo sucedido y tuvieron una reunión con la directora de Inadeco Fabiola Romero durante la visita a la jerarca al cantón. Ya ellos le informaron a los representantes del circo y están a la espera de lo que decidan. El tema del Circo Fantástico, nosotros de hecho nos llamaron ayer de Casa Presidencial porque el tema llegó a esta Casa Presidencial. Nos dijeron que la señora Romero venía para acá a reunirse con personería del cantón y ella nos hizo un espacio en la agenda para ver si nosotros les ayudamos al Circo Fantástico a tener un lugar, como un lugar paliativo en realidad, un lugar que mientras tanto ellos ven donde ponen sus cositas. Nos pusimos a la orden, nos pusimos a la orden, Pedregoso es eso, para ser amigos, para ser alianzas y le dejamos servida en la mesa al Circo Fantástico que pudieran tener algunas cosas en nuestras instalaciones por un tiempo. ¿En el Salón Comunal propiamente hablamos? Tenemos una bodega para eso, una bodega aparte que no la van a estorbar a nadie, ellos quedaron en analizar la posibilidad, pero lo bueno es que aprovechamos esa oportunidad con la directora de INAECO para hablar de otros temas. La intención también es que puedan ensayar en este lugar. Es para varias cosas, para que guarden sus artículos y planeen sus actividades. Sí probablemente para que ensayen, porque tenemos zonas verdes y a nadie le va a perjudicar eso. Pero con sentarnos a la mesa a hablar con el Circo Fantástico, que personalmente los he contratado años anteriores, sacamos una posibilidad para Pedregoso que ellos vayan a formar niños en las artes circenses y que también haya una exposición en este nuevo campo de desarrollo de Pedregoso, que ellos tengan una participación en la inauguración, por ejemplo, que tengan una participación cuando se realice cualquier actividad. De esta manera en la Asociación de Desarrollo de Pedregoso esperan colaborar con esta situación.